11 de la mañana con 40 minutos, ya hemos visto en información en vivo cómo se desarrolla la... El primer día de jornada es colar de vuelta al colegio que esté 2015, pero hemos querido prepararles también cómo saber un poco más sobre desayunos saludables, así que Gunter Rave nos va a contar sobre el tema. Gunter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy millones de niños han empezado a ingresar a los colegios nacionales, los particulares, la semana pasada. ¿Y qué han tomado de desayuno? ¿Qué energías han consumido para estar pilas hasta la una o dos de la tarde que estudian? Si usted no le ha mandado un desayuno energético, hoy le vamos a dar la clave. Estamos en el Ministerio de Agricultura y nos van a presentar desayunos saludables. Entonces, lápiz y papel, ¿qué tienen que consumir sus hijos para estar energéticos todo el día? Vamos a conversar con Lorena Olivos, ella es nutricionista y nos va a comentar una serie de platos que hay aquí, que han preparado con productos naturales y que tienen alto valor nutritivo. ¿Cómo estás Lorena? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí hemos traído opciones de desayunos nutritivos. Tenemos una leche a base de soya y quinoa que mejora el valor proteico, es ideal para niños alérgicos a la leche de vaca e intolerantes a la lactosa. ¿Ahora esta leche la venden o uno tiene que prepararla en casa? No, se tiene que preparar en casa. ¿Cómo se hace esto? Mezclamos los granos de soya con los granos de la quinoa, se cocinan, luego se tamizan y le podemos agregar un poco de vainilla, un poquito de azúcar para darle algo más de sabor. Entonces, para niños que son intolerantes a la lactosa o no les gusta la leche, digamos, tiene un sabor diferente. Y además, veo acá que cuando lo volteamos tiene la quinoa ahí abajo, entonces la puedes comer como si fuera una avena. Exacto. ¿No? Y tiene el mismo valor proteico que la leche de vaca. Es decir, más barato. Más barato y sobre todo para niños que son alérgicos a la leche de vaca. Tomamos la leche y luego, ¿qué comemos? Mira, por acá tenemos una opción de unas torrejitas de atún que están enriquecidas con quinoa y kiwicha. Tenemos la clásica tortilla de espinaca, que como sabemos la espinaca es fuente de hierro, pero la podemos enriquecer con harina de cañigua que tenemos por acá, que también es otra excelente fuente de hierro. ¿Dónde conseguimos la cañigua? Generalmente la gente piensa cañigua, la asocia a los campos feriales, ¿no es cierto? Este tipo de ferias de agricultura. Pero, ¿estos la puedes encontrar en supermercados? ¿La puedes encontrar en mercados normalmente? Mira, la encontramos en todos los mercados, sea en los puestos naturistas o no. Es de fácil acceso. No tenemos que ir a mercados muy rebuscados, creo, para poder encontrarla. Entonces, ¿has mezclado esta harina con qué? Con un huevo y tres hojas de espinaca. Y te sale esta tortilla de espinaca. Esta tortilla, exacto. Esta espectacular. ¿A la espinaca por qué es importante? La espinaca es importante porque tiene ácido fólico y tiene hierro. Y el hierro, como sabemos, la anemia es un problema de salud pública y mejora la oxigenación del cerebro y ayuda a que los niños se estén más despiertos en el colegio. Y aprendan mejor, ¿no es cierto? Luego, para la hora del almuerzo, a ver, si queremos darles o para una loncherita así a media mañana, ¿tenemos aquí estas hamburguesas que son espectaculares? Tenemos hamburguesas a base de carne de res, hígado y harina de cañigua para mejorar también la absorción de hierro. ¿Y estas postres de acá? Acá tenemos un arroz con leche a base de quinoa y una mazamorra de quinoa con frutas. Perfecto. Y finalmente los refrescos, ¿no? El refresco de quinoa, maracuyá y manzana y un poquito de camote. Perfecto. Con esto está a un lado. A un lado. Tenemos un niño súper inteligente. Y además los precios son económicos. Y rápidamente, para que nos expliquen, ¿cuál es el valor nutricional de la quinoa? Vamos a conversar con el doctor Juan Cabrera, responsable de la Subdirección de Investigación y Estudios Especiales del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo está? Muy buenos días. Explíquenos sobre los valores nutricionales de la quinoa. ¿La quinoa es igual o cada colorcito es diferente? Sí. Bueno, en principio, todas las variedades que tenemos nosotros a disposición, que han sido desarrolladas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, tienen el mismo valor nutricional. Perfecto. Y esta quinoa ya la podemos encontrar ahora sí en todo el país. Sí, así es. Los esfuerzos del Ministerio de Agricultura, liderado por el Ministro de Agricultura, Juan Benítez, ha hecho que estén disponibles a lo largo de todo el país. Claro que sí. Entonces, esto es importante. Ya no solamente van a tener excusa de decir que la quinoa solo la consiguen en la Sierra del Perú. Ya mentira. La quinoa está en todo el país. La pueden encontrar en todas sus variedades. Y como nos han mostrado aquí, pueden ustedes tener opciones de preparar los desayunos saludables, nutritivos y sobre todo ricos. Que tu hijito no quiere comer, eso ya no es excusa. Pues con esto va a comer buenazo hasta las 2 de la tarde que termina el colegio. Carla, contigo en Estudios. Muy bien. Mil gracias, Gunter. Entonces ya apuntamos todos para tener un desayuno saludable, sobre todo los padres de familia, para enviarles a sus hijos. Muy bien. 11 y 46. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de...